¡No sean traidores! ¡No sean traidores! ¡Oye, Martín! ¡No seas traidor, cabrón! ¿Cómo que vienes a la... a la... a la... al pinche informe? ¡No sean traidores! ¡Eres un urgente! ¡Eres un urgente, por fin yo! Mira cómo están violentando el cuero, por fin yo. A nosotros nos hubiera gustado que siguiera la tradición anterior de que el presidente de la República vaya al Congreso. Como lo prometió el sábado al recibir el sexto informe de gobierno en San Lázaro, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, asistió al mensaje presidencial. El también morenista, presidente del Senado, Martí Batres, no se quedó atrás. Y para ellos fueron los primeros saludos del presidente Peña Nieto. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado Porfirio Muñoz Ledo. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, senador Martí Batres Guadarrama. Y ante todos los dirigentes de partidos, con la de Morena incluida, el presidente Peña Nieto ofreció cifras que calificó de inéditas en empleo, turismo, poder adquisitivo, telefonía. Reconoció al Ejército y a la Marina que se llevaron el mayor aplauso. Empresarios, religiosos, actores, los gobernadores y el gabinete, presentes en el balance final de un sexenio que, a decir de Peña Nieto, tendrá en las reformas estructurales su mayor aportación al futuro. Estoy consciente de que el cambio afectó añejos privilegios. Estuvimos dispuestos a asumir ese costo y asimilar el desgaste que es consecuencia de emprender profundas transformaciones. Y ahí, en el patio central de Palacio, donde hace dos semanas su sucesor confirmó que la reforma educativa morirá con su gobierno, Peña Nieto la defendió. En 2012 teníamos un sistema discrecional, injusto e ineficiente que no reconocía ni retribuía debidamente el esfuerzo de las y los maestros. El clientelismo había sustituido al mérito. Era indispensable recuperar la rectoría del Estado en materia educativa. Evitando que siguiera siendo rehén de intereses particulares e ilegítimos. Pero no tengo duda, sembramos la semilla del cambio más importante de la educación pública en México en los últimos 60 años. Se refirió a las decisiones difíciles e impopulares cuando llegó el turno del gasolinazo. Atribuyó a la falta de respuestas estatales la crisis de seguridad que se acentuó en el segundo trienio. Festejó haber disipado la incertidumbre en la relación comercial con Estados Unidos y la transición que ahora protagoniza con el presidente electo. Con espíritu republicano reitero mi felicitación al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México por su triunfo electoral. Como presidente y como mexicano le deseo el mayor de los éxitos en su gestión. En el recuento de sus obras dio por un hecho el nuevo aeropuerto. Se jactó de no haber caído en la indiferencia con la crisis en Venezuela y agradeció a su esposa y a sus hijos el tiempo que les tocó vivir. Gracias a nuestros hijos, Paulina, Sofía, Alejandro, Fernanda, Nicole y Regina por su cariño, por su alegría, la que me contagian todos los días, por comprender el tiempo que les tocó vivir y por estar siempre a mi lado. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a los mexicanos con pasión, entusiasmo, alegría, patriotismo y entrega. Ha sido el más alto honor de mi vida servir a México como presidente de la República. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.